El aeropuerto César Manrique de Lanzarote ha vuelto a ofrecer este sábado al mediodía una mala imagen a escenas de visitantes que tuvieron que esperar largas colas para poder tomar un taxi. Solo a la una de la tarde la terminal 1 del aeropuerto era un hervidero de turistas que tras tomar tierra en la isla de los volcanes pretendían utilizar el servicio de taxis del aeropuerto para llegar a sus correspondientes alojamientos. Se da una mala imagen al servicio público especialmente el medio de transporte. Máranos fatal, una imagen fatal porque nadie ha querido solucionar el problema del transporte en la isla de Lanzarote. La imagen que hacía ya meses no se repetía es consecuencia del incremento del número de vuelos programados para estos fines de semana de verano con destino a Lanzarote. En algunos casos se ha llegado a una jornada concreta de más de 70 vuelos en 24 horas. Pero la cosa no quedó ahí. También en puntos turísticos como Puerto del Carmen o Playa Blanca las cosas fueron interminables en momentos puntuales. En cualquier parte de la isla de Lanzarote ahora mismo hay colasos de gente. ¿Pero por qué? Porque llegan los taxis de cualquier municipio y nuestro cabildo de Lanzarote no les permite trabajar o operar precisamente cuando quedan libres ese municipio. Yo creo que deberían mirarse el boletín del gobierno en este caso del 16 de agosto de este año, del 2022, de Baleares. Precisamente sacar una normativa relacionada con el taxi que nos vendría muy bien para nosotros. Es comprensible que tengas un usuario esperando por un taxi que pases por delante de él y que no lo puedas recoger. Las cifras están siendo acogidas, como es lógico, con satisfacción por parte del sector turístico de Lanzarote. Pero la isla se tiene que preocupar de poder ofrecer un buen servicio para que la imagen como destino por excelencia en Europa no se vea deteriorada.